Bueno, este es el segundo encuentro de nuestro taller La Universidad Más Cerca de Vos. Es un taller que está dentro del reglamento, contemplado dentro del reglamento interno del proceso de admisión del DACEFIN, que se ha aprobado el año pasado. Somos pioneros en esto. Bueno, en Exactas es un departamento muy lindo porque se da un debate súper amplio. En los primeros ejes los chicos hablaban mucho sobre los derechos sexuales principalmente. Nos contaban mucho sobre cómo fue su experiencia de ESI en la secundaria o si la tuvieron con amigos, con la familia. Y se armaba como un debate muy lindo porque cada uno podía contar su experiencia desde algunos hechos bizarros también o cosas, desinformación que a veces nos causa gracia pero es como una problemática bastante importante. En el primer encuentro hablamos de género, en este segundo encuentro hemos hablado de situaciones de violencia de género. Estamos trabajando junto a la Comisión de Género Estudiantil, junto a las compañeras de Mala Junta. Se viene una nueva clase para terminar de tratar los tipos de violencia que lamentablemente son muchos y creemos que es necesario debatirlo con los chicos, con los ingresantes, porque nos parece que tomarnos estos temas tan importantes en la formación académica de nuestros futuros profesionales va a generar realmente un cambio en la sociedad. Desde la Coordinación de Género y Diversidad, en concordancia con la Comisión de Género y Diversidad y el equipo de protocolo de la universidad, estamos trabajando en todos los departamentos de manera transversal porque entendemos que la problemática de género nos va a atravesar en todas las profesiones y estamos personalmente muy comprometidas a generar nuestra primera línea de profesionales con perspectiva de género dentro de la universidad.